La Biblia que se han ido a la casa. No se han ido a la casa. En el momento en que se han ido a la casa, se han ido a la casa, y se han ido a la casa, sino antes de que se han ido a la casa. En el momento en que no hay nada más, no hay nada más. No hay tiempo, no hay nada más. No hay nada más. No hay una familia, y todos los animales, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. Entonces, Paratak tukui munduntimpi juntarga y tukui sagras runastak yacupi auge corkanku, pero nue familianguan hay inseguros que sarkanku arka ocupi, manatak guanyorgankuchu. Akinayatatak kunan kimpopi nuepap unchainin pijina aizka runas sakrabidaman kukunku, suanku, yulakunku, engañanku, machaikunku y maganakunku, mana dios ta huyari itamunankuchu, dios kasumak santomin, paegra piñakuskan tukui bishospak kontrampi, y paegra kastigawasun tukui nincheta juchas ninchekmanta, ujatun kastigo kailamushan. Kai kastigo ka asuan hatun kanga nuepak tiempongmantan skaga, juichasapas uaniuspaka zankanku infirnoman. Pero dios ka munakuanchech, paegra jampita wa kichipu arkanchech, churin munduman jamorka, runaman ritsakuk tukuspa, sutintak jesucristo. Wañorga nokanchech raiko, paeg kastigunchech taparga, kinsa diamantatak kausarin porga, ujñanta kicharipu arkanchech, dios man kailananchech, señor jesucristo nechta salvazos kananchechpaj. Imaenatachus nué salvakorga arkannechta, aginayatatak noganchech salvazos kasunchech, señor jesucristo nechta. Sakei juchasniikita, señor piconfiakui, pae salvazón kachai hatun kastigo manta, infirno mantaon. Mozoj kausay nioktak kanki, manata juchasniikimanta kastigaskachu kanki. Mozoj kausay nioktak kakakua. Mozoj kausay nioktak kakakua. Mozoj kausay nioktak kakakua. Mozoj kausay nioktak kakakua.